Cruz Azul gana, Cruz Azul gusta, Cruz Azul es líder. Gracias por acompañarnos en este Punto Final Extra. Hoy en compañía de mi Toto Cayo, Jorge Murriete, y también de Cecilio de los Altos Vicensi, soy Jorge Carlos Mercader para platicar de la máquina que venció 2x1 a León en calidad de visitante. Yo sé que la fiera no es como la pintan en este torneo, sin embargo, lo importante es que este club pinta para llegar otra vez a la final. Vale, Tocayo, ¿qué características reconoces de la máquina en este inicio de torneo, ya con 7 jornadas, en donde yo los veo muy sólidos? Volar, Tocayo, qué gusto verte, qué gusto verte a Cecilio también. Veo un equipo sólido, un equipo solidario, y ahí te voy un dato de un compañero querido y que está muy enterado, Armando Melgar, que no miente y que se la sabe de todas, todas. Ahora deja que se desbloquea esta cosa. Mira, es el mejor arranque de torneo tras 7 fechas en toda la historia del club. Cruz Azul, 19 de 21 puntos posibles y está a nada de amarrar la liguilla. Lo veo como un serio contendiente al título, pero aparte es un equipo que juega muy bien al fútbol, que agrada al aficionado, no como otros. Que es consistente, que no tiene pretextos. Mira, Farabelli es muy buen jugador, el arquero Mier es muy buen jugador, Dita de repente se equivoca, igual que Piovi, pero son jugadores con buen bagaje, con calidad, o sea, adelante. Ayer sin Yakumakis y sin Sepúlveda, tienen con quién suplir a estos futbolistas. Entonces, veo un equipo muy sólido, Rotondi, que bien anda, Lira, muy buen equipo de fútbol. ¿Cómo te va, Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo, con Murriete. Un saludo a toda la Unión Americana y al mundo. ¿Sabes qué siento del Cruz Azul hoy, muchachos? Que es un equipo como el América hace un par de torneos. No el pasado, porque el pasado, el torneo del América no fue tan bueno, pero el anterior sí. Como que las piezas, ¿no? Piezas que entran, funcionan. Y ayer fue claro, porque arriba juega con a Mauri Morales y con Mateo Levy, ¿no? Pero después la conformación de la mitad de la cancha me parece muy buena. Farabelli, Rodríguez y Gutiérrez, que han venido jugando siempre. Y hay algo que me parece a mí que cada día que pasa convence más y es Sánchez. ¿Te gusta Jorge Sánchez? Pues hay que con otro nivel, ¿no? Con otra idea. Lo de Rotondi es normal, porque Rotondi no te lo demuestra de ahora. Ya viene demostrando esto de hace mucho tiempo. Como volante por izquierda, como carrilero. Y la idea del tipo, no se ha salido de ahí, ¿eh? Por más que el equipo gane, empate, pierda, juegan con cinco defensores siempre. Sí. Sí hablaba muy bien, Burreta, del tema de que de pronto Pioves se equivoca, el mismo Dita se equivoca. Pero para mí Lira es importantísimo. Pero por cremosos, ¿eh? Tal vez sí. No porque sean malos jugadores. Pero esperen. Sí, esperen. Cruz Azul tiene tres goles recibidos con todos los errores. Fíjate. Y entonces hablamos de una defensa sólida que se ha entendido a la perfección, teniendo variantes tácticas. No le mueve el técnico, ¿estás de acuerdo? Totalmente. No le cambia su línea de cinco, no le mueve. No le mueve. Pero ajusta cuando necesita. Lo sabe hacer. Sí. Lo ha hecho en el torneo. Te digo algo, Tocayo, perdón, Ceci, rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Qué levantón de Jorge Sánchez del que se fue de la América mal después de aquel error en la final contra Monterrey y del que no pasó nada en la Liga de Portugal? Este es el Jorge Sánchez que me gusta mucho. No, no, no. Es muy buen futbolista. Porque la verdad, digo, nosotros lo hemos visto en la selección poco tiempo en su equipo en Portugal. Pero hoy el tipo te demuestra que es un lateral de mucha categoría. Tiene una y de vuelta extraordinaria. Sí, que no defendía tan bien como está defendiendo ahora. Sí, creo que actualmente respeta la posición. Exacto. Es un tipo que no se va tan alegremente al ataque. Nunca ha sido centrador, jamás, pero tiene en este momento disciplina táctil. Sí, y ¿cómo te digo? Llega por sorpresa, que es lo que tiene que hacer un lateral, llegar por sorpresa. Y hay otro punto muy alto que es Kevin Mier. El tipo te saca pelotas de gole. Es como el caso del arquero de tu equipo. Sí. Es lo mismo. No, de verdad. Volpi tuvo dos pantajadas. No, 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 para. Oye, pero... Son tipos que te ganan un partido. Ahora, Tocayo, ¿quién anda mejor ahora? Porque Camilo Vargas sigue siendo el titular de la selección de Colombia. Yo creo que Kevin Mier anda mejor. Es una muy buena pregunta. Me parece que Kevin ha sido un guardameta consistente, a pesar de que en la temporada también ha cometido un par de errores, pero tiene un talento, Vargas. Es bueno, es bueno. Nos vamos a nombre de mi Ceci, a nombre de mi Tocayo. Gracias. Au, bye, bye. Chao. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.